¡Ay! ¡Qué tarde es! ¡Qué tarde es! ¡Y no encuentro mi cubrebocas! ¡Ahí ya empieza la hora del cuento! La Odisea, las sirenas y los monstruos marinos Cuentan que en la antigüedad, las sirenas habitaban un islote cerca del mar Egeo. Nadie podía pasar por ahí sin sucumbir ante el hechizo de su hermoso canto y morir en sus aguas. Pero hubo un hombre que pudo lograrlo. ¡Su nombre era Odiseo! En su periplo de regreso a casa, Odiseo permaneció largo tiempo en la isla de la maga Circe. Y cuando decidió continuar su viaje de regreso a Ítaca, ella, como regalo, le dio sabios consejos para vencer los peligros que aún le esperaban en el mar. Y le dijo, ¡Navegará cerca de las sirenas, las que hechizan a todo hombre que se acerca a ellas! Todo aquel que escucha su voz será afectado por la locura y se lanzará a las aguas que rodean la isla y morirá. Así advertido, Odiseo ordenó cubrir con cera de abejas los oídos de toda su tripulación, para protegerse. Él, en cambio, era un hombre curioso y quiso escuchar sus cantos. No tapó sus oídos como los demás, pero ordenó a sus hombres que le amarraran de pies y de manos en lo más alto del mástil. Al pasar por la isla de las sirenas, ellas comenzaron a cantar. Ven aquí, haz de tener tu nave para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con su nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas. Ven a gozar con ellas, ven, 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 le decía. El canto de las sirenas era tan hermoso que al escucharlas, Odiseo comenzó a suplicar a sus compañeros que le desataran, para lanzarse a las aguas y reunirse con ellas. Pero su tripulación, ensordecida, no le escuchaba. Gritó y gritó, pero no fue obedecido. Y la isla de las sirenas y sus hechizos quedaron atrás. Así Odiseo logró la gran proeza de salir victorioso del trayecto. Y fue el primer hombre que escuchó el canto de las sirenas sin perder la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!